El Salvador perdió ante Venezuela. Dos penaltis para el vino tinto le dieron vuelta al marcador que abrió a favor de la azul. Venezuela dominó el inicio del partido, pero al minuto 24 nuestra selección aprovechó un tiro libre de Kevin Santa María que conectó con Darwin Serén para anotar el primer gol de los juzcatlecos. En la segunda parte, las faltas sobre los venezolanos les dieron la ventaja. Al 54 Julio Martínez cometió una falta sobre Juan Arango. César González cobró el tiro penal y empató el marcador al 56. De la misma forma llegó el segundo gol para los venezolanos al 67. Joseph Martínez cerró el marcador a favor de los vino tinto. Minutos después, Agustín Nachochera Castillo fue expulsado del encuentro amistoso que para El Salvador sirve de preparación de cara a la Copa de Oro a realizarse en Estados Unidos en junio próximo. En el salvador punto com, Evelyn Linares.